El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró una vez más que quiere que las personas salgan a votar el próximo 3 de noviembre, pero que lo hagan en una cabina de votación, desestimando así la opción de que las votaciones se den mediante el voto por correo regular. Y asimismo, el mandatario rechazó este jueves destinar fondos adicionales al Servicio Postal de Estados Unidos, mientras que sus oponentes buscan la aprobación del monto de 3.500 millones de dólares para el Servicio Postal con el propósito de que pueda hacer frente al incremento de trabajo que conllevaría una campaña masiva de voto por correo. El presidente ha rechazado en reiteradas ocasiones el voto por correo, ya que asegura dará pie a unas elecciones amañadas. En otras noticias, la Organización Mundial de la Salud minimizó el peligro de que el coronavirus se pueda adherir a los envases de alimentos. Recalcó el jueves que la mejor manera de prevenir el contagio de coronavirus es siguiendo las medidas sanitarias y que las personas no deben temer a su propagación por medio de los alimentos. Por último, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció el jueves la suspensión de los vuelos Charter hacia Cuba y aseguró que la medida busca aumentar la presión económica sobre el gobierno cubano. Desde Washington, con la agenda informativa Sofía Pisani, Voz de América.